Sentencia el juego, Anili Méndez de nuevo la héroe, repite triplete, ¿por qué? Porque lo digo, porque el año pasado hizo hat-trick también en la final ante la Caribbean University. Anili Méndez inmensa, con la torre en el dibujado en su corazón, la Yupi, la representa dignamente. 4 a 2 el marcador, inmensa, Anili Méndez, las lágrimas de Algarín y de su esfuerzo. Que fue la jugadora del partido, pero ciertamente, ciertamente, las jerezanas demostraron un poder y ofensivo espectacular. Y una condición física derrolladora al último minuto de este partido. La condición física, como tú dices, fue lo importante. Anili Méndez encontró ese balón mal parada a la defensa, me parece que esos cambios también le hicieron...